El principal error de todo negociador es que confunde simpatía con empatía. Todos hablan y sabemos que utilizar la empatía es un elemento muy importante cuando tenés que negociar cosas sustanciables, cosas muy muy importantes, ya sea en la parte económica, ya sea en la parte de relaciones, en la parte política, entonces tenés que tener cuidado porque cuando confundís eso, no te va a permitir crecer. Utilizamos la empatía para entender y saber y estudiar cuáles son los movimientos de la contraparte. Ahí está el secreto de utilizar la empatía. Muchas veces decimos que si no soluciono esto de diferenciar entre empatía y simpatía, si no lo soluciono, no importa. No, sí importa y es más fácil de lo que uno cree. Déjame que te cuente una historia. Hay estudios acá en Estados Unidos donde nos muestra que a mayor empatía la persona tiene y posee mayor agresividad. Estos estudios te muestran por qué. Porque al entender al otro, muchas veces al entender al otro y al no estar de acuerdo con el otro y eso te puede afectar a vos. Entonces tenemos que tener cuidado. Mucha empatía trae un agotamiento mental. Entonces, ¿cómo utilizas la empatía para no confundirte? Bueno, esto es empatía y claro, cuando yo empiezo a cansarme mentalmente, lo primero es ponerse agresivo, ponerse, frustrarse. Un montón de elementos que no ayudan a la negociación, que no ayudan a tus emociones. Acordate, las emociones es una forma de pensar, una forma de tomar decisiones. Entonces, si no trabajamos ahí, en mi libro yo te explico el tema cómo estas emociones trabajan y trabajan en contra tuyo si no las manejas bien. Por ejemplo, un doctor. El doctor no tiene empatía. Pero, ¿realmente el doctor tiene que tener empatía? El doctor tiene o tiene que preocuparse por salvarte la vida. Entonces, hay un montón de cosas que están en la disyuntiva. Pero bueno, el tema está en que utiliza la empatía. Fíjate acá. Mira, yo te doy acá. Este es el masterclass. Lo puedes buscar acá. Este masterclass es una hora donde yo explico bien el tema, cómo desarrollamos el tema de empatía. Y por qué, Roberto, la empatía es importante y qué es lo que no debemos hacer. Mucha gente confunde el tema este de la empatía. Y muestra un caso de la Universidad de Yale, un profesor famosísimo que muestra el caso en contra de la empatía, Paul Bloom, donde él nos muestra. Y tenemos que tener cuidado, tenemos que entender cuáles son. Porque la empatía tiene limitaciones. Yo quiero que vos las conozcas, quiero que veas este video. Es más largo. Tiene limitaciones. Tenemos que trabajar. Fundamentalmente, yo te invito a que cuando vos trabajes, trabajes fundamentalmente en la parte utilizar la empatía para descubrir cómo podés activar, cómo podés entender para ser entendido. No utilizar la empatía para ser simpático. Y muchas veces confunde eso. La empatía es justamente, yo estoy comprendiendo, estoy trabajando con vos, pero es estratégico. Yo no puedo perder el norte. Yo no puedo perder mi cabeza. Yo no puedo perder mi aspiración en la negociación. Yo no puedo perder o involucrarme de forma tal de que no estoy entendiendo qué es lo que realmente tengo que hacer. Acuérdate, como negociadores, como vendedor, como gerente, tienes una misión y sin cada negociación vas a cambiarla. Y no te va a ir muy bien. Fíjate, quiero compartir con ustedes acá. Fíjate acá, ustedes lo han visto antes, ¿cierto? La empática y historia persuasiva. ¿Qué es lo importante de esto? Lo importante es que utilizamos la empatía para saber y analizar los movimientos de mi contraparte. Yo quiero, insisto en esto, porque si hay algo que quiero que te lleves de mi libro, que te lleves del canal este, hay más de 700 y pico de videos, es que la empatía tenemos que utilizarla para persuadir, para entender las historias, para jugar una historia, para ayudar a que la contraparte sea parte de la historia. Y voy a hacer que la contraparte sea la persona más importante, porque mientras más importante es él, más me voy a beneficiar yo. ¿Verdad? Es como ir a jugar las cartas. Si yo le entiendo las cartas, si yo veo las cartas del otro, yo voy a ganar. La empatía me permite hacer eso. Yo creo que no te olvides nunca de cómo hacer esto, comprender la necesidad y el problema de la contraparte. Trabaja en esa parte, busca eso. Cuando yo te pongo ahí propuesta, el punto número 3, que lo ves ahí. Cuando te pongo propuesta, lo que yo quiero es que vos no digas tu propuesta, lo que está en el PowerPoint. Yo quiero que vos expliques y muestres cuál es el dolor de la contraparte y cómo vos vas a solucionar ese dolor. ¿Cuáles son esas opciones que vos tenés para solucionar el dolor de él? Ahí es donde nosotros pegamos. Por eso, mientras más empatía, más agresiones, porque hay una... La persona se cansa de entender, de tratar de entender, pero cuando uno se da cuenta de que yo estoy utilizando la empatía, justamente porque estoy entendiendo, porque estoy viendo el problema, porque quiero hacer una propuesta que empatice, que no simpatice, que empatice, que trabaje. Entonces, ahí viene. Cuando yo te hago, cuando yo te pido acá, ¿no es cierto? Cuando yo te pido, vos te vas a dar cuenta de decir, ah, exacto, sí, eso es lo que yo quiero. Eso es lo que yo quiero. ¿Por qué? Porque es parte del trabajo y el cierre. Cuando una persona trabaja bien en la parte empática, ¿no es cierto? Entonces, cuando viene el cierre y yo te muestro los resultados, te muestro el no arreglo, te muestro escribir la victoria, te empiezo a mostrar todo eso, es cuando nosotros vamos a tener esa magia de estar interconectados. No te olvides que no nos hace falta tener como la contraparte tremenda confianza, ¿no? O que confíe totalmente en mí. Pero sí hace falta que la contraparte sepa, ¿no? Es que si tenemos un compromiso y en el compromiso hay cosas donde nos atan a ambos, yo lo voy a llevar adelante. Entonces, ahí es donde vos vas a entender, donde vos vas a trabajar muy bien en esto, en que los resultados, el no arreglo. ¿Saben lo que es eso? Los resultados, el no arreglo. El resultado es justamente cuando yo te estoy mostrando, bárbaro, yo te pedí, vos me dijiste, y yo te empiezo a mostrar los resultados, te hablo a futuro de forma tal que ese futuro te va a traer las objeciones. ¿Qué es más lindo en una negociación que poder escuchar las objeciones? No lo que yo creo, sino lo que lo que tu contraparte dice, y ahí es donde viene el resultado. Después que te piden, ¿no es cierto?, pues empezás a mostrar los resultados a futuro, y esos resultados a futuro psicológicamente como que engañan al otro, y el otro no se da cuenta, y empieza a hablar de las objeciones. Ah, bueno, no, te entiendo, Pablo, bárbaro esto, pero vos fíjate que esto y esto. Entonces, te das cuenta como las cosas se pueden hacer mucho más fácil. Estos siete pasos, son los siete pasos de cualquier historia. Así es como se cuenta una historia, ¿cierto? Toda historia en Hollywood se plantea en siete, en tres etapas, ¿no? Se plantea en tres etapas. Obviamente tiene estos siete pasos, pero son muy parecidos que se adaptan, porque la negociación es una historia. Empieza y termina, empezamos negociando y terminamos, cerramos, ¿no? En una película empieza, se presentan los actores y terminamos, ¿no es cierto? Besa a la chica, este, gana el partido, hizo esto, hizo lo otro, es una historia. Por eso, no te olvides nunca. Estudia esta parte, estudia, comprende. Lo tenés en el libro, búscalo ya mismo, está en Amazon, está en todos lados en Amazon. Nunca temas negociar. Seguí un bestseller varias semanas cuando lo sacamos en noviembre. Este, por eso, porque realmente te va a ayudar mucho a hacer algo difícil, que negociar es difícil, es complicado. Simple. ¿Por qué? Porque tenés estos siete pasos. Son siete pasos, siete principios, que siguiéndolos te ayudan a entender. La gente, ¿no es cierto? No, no hace falta tener tanta simpatía, ¿no es cierto? No te hace falta sacrificar lo que es tuyo. No te hace falta cortar a la mitad la ambición que tenés. No te hace falta que tus hijos no hagan lo que ellos quieren porque vos no podés o no estás pidiendo lo que realmente vos te mereces para poder darle a tu familia. Y muchas veces nos pasa que no lo sabemos. Uno de los grandes éxitos que yo tuve en Estados Unidos fue el saber negociar hizo que si yo te doy valor, te pido valor. ¿O no? Si yo te doy valor, vos vas a reconocer que yo te di valor. Y ahí está, ahí está el trade. Entonces tenemos que compensarlo. Mucha gente da valor, da valor. Y te pregunto, vos estás dando valor, dando valor, dando valor, pero no lo pedís. Cuidado con eso. Por eso, no te olvides nunca. Quiero que sí o sí veas este video. El video este en YouTube en contra de la empatía, el masterclass. Míralo. Es de una hora, ¿no es cierto? Es una hora, pero vale la pena. Es fantástico. Vale la pena. Te lo recomiendo para que puedas entender este caso en contra de la empatía. Tenemos que trabajar más, ¿no es cierto? En eso tenemos que entender, tenemos que ver que uno de los grandes, de los grandes resultados está no en tener simpatía, sino tener empatía. Pero no te confundas. Cuando veas el caso de empatía vas a aprender cómo. Hay otra gente que te puede manipular a vos. Te puede manipular usando empatía. No quiero que te pase eso, ¿no es cierto? Porque el manipulador, el negociador manipulador son los casos que pasan y enseguida vienen al instituto de negociaciones. Veinte años que estamos. Entonces enseguida vienen y dicen, che, me está pasando esto. ¿Por qué? Porque alguien te está manipulando. Ahí es donde necesitas ayuda. Empezá a entender estos temas ahora, no después. Después tarde, ¿no es cierto? Después difícil. Si te comprometes ahora porque te apabularon, porque te hicieron cosas, te cambiaron, te manipularon con empatía, te manipularon con esto, te vaya tarde. Mira este video, te recomiendo, del caso Against Empathy, el en contra. Against Empathy significa en contra de la empatía. Está todo en castellano. Es de la Universidad de Yale, el profesor Paul Bloom, Universidad de Yale. Nos vemos en el primer video. Vamos ya mismo a verlo. No pierdas tiempo. Míralo. Compártelo con tus amigos. Esto te va a ayudar. Y todos los martes estamos en los masterclass. Los masterclasses no son solo de mi libro, sino los bestsellers, los mejores libros acá en Estados Unidos. Libros que todavía no se han traducido al castellano. Los tenés acá. Los tenés acá, los mejores libros de liderazgo, negociación, persuasión e influencia para que seamos mejores. Vamos ya mismo a ver el video de el masterclass en contra de la empatía.